De mañana Muchísimas gracias Francis, gracias a todos ustedes que siempre están ahí. Escuchar a esta amiga televidente de Juana Vicente en Samaná decir que tienen un año y ocho meses haciendo todas las diligencias del mundo para que le pongan energía eléctrica en pleno siglo XXI con todos los millones de dólares que se han tomado prestado en nombre de nosotros y en nombre de nuestros hijos y nuestros nietos para la sede EEE y todavía hay lugares aquí que no tienen energía y otro caso más grave agua sin agua pues hoy yo voy a compartir con ustedes el tema de corrupción más grande que se haya dado en los últimos tiempos y en todos los tiempos de este país el caso Odebrecht sí, el caso Odebrecht y toma nuevo giro a nosotros nos tienen acostumbrados a muchos temas diarios para mantenernos embullados para mantenernos en chismes para mantenernos en novelas para mantenernos en jucas mantenernos en marihuana y en cocaína y en bebederas y temas que entretienen pero solución a lo real a lo que está pasando pocas veces se pone a la luz pública porque hay un control mediático de la mayoría de los sistemas de comunicación dirigido para manipulado para mantener estándares y figuras y decirnos a nosotros que somos un país de clase media y decirnos a nosotros que la economía está creciendo y para que el pueblo se lo crea y que es percepción el asunto de los delincuentes y la falta de seguridad en las calles y que eso ahora lo culpable somos nosotros porque provocamos a los tracadores la semana pasada el viernes salió una información sumamente interesante del caso Odebrecht transparencia internacional y www.j.info en esa dirección si el control master la tiene yo quiero que la pongan ahí www.j.info 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 en esa dirección que yo quiero que me la pongan la dirección la dirección usted puede encontrar toda la información que fue servida ahí usted puede encontrar toda la información que fue servida acerca del caso Odebrecht se titula Gran Corrupción producción por favor la dirección www.j.info www.j.info para que todo aquel interesado que quiera conocer todas las entramañas que se dieron ahí en la cual expresa testimonios en la cual expresan videos en la cual presentan nuevos elementos documentos declaraciones datos inéditos esquemas transacciones bancarias y en el caso de Punta Catalina dice que el presidente Danilo Medina está implicado por los altos niveles de corrupción y de poder que hay en todos los países involucrados y en América Latina la ONU aprobó una resolución la 7-2 sobre corrupción está ahí involucrada amplias cantidades de activos y un departamento de la ONU que se llama 1-2 1-1-D 1-D-C que es un brazo de la ONU para trabajar para prevenir y combatir la corrupción yo quiero que algún funcionario del gobierno nos diga si este brazo de la ONU 1-D-C que combate corrupción y previene corrupción está presente en el país porque nosotros somos asignatarios de la ONU hemos firmado todos los contratos todos los convenios ahora le hemos pedido a la ONU que estos funcionarios de la 1-D-C vengan a República Dominicana lo ha solicitado el procurador fiscal Jean Alain que tenemos no eso brilla por su ausencia en un acuerdo que se firmó en diciembre el 21 de diciembre entre Estados Unidos Suiza y Brasil Odebrecht admite haber pagado del 2001 al 2016 788 millones de dólares en soborno a funcionarios y representantes de partidos políticos y empresarios la empresa acordó pagar 3.500 millones de indemnización es decir que nos violaron por segunda vez pero ahora con conocimiento de todos de todos ¿qué hizo la Procuraduría General de la República? pactó pactó con la empresa ladrona porque ella misma admite que robó ella misma admite que sobornó ella misma admite que sobrevaluó y la Procuraduría General de la República pareciendo ser también parte pacta con la empresa ladrona antes de pactar de que se descubra todo lo verdad antes de pactar con la justicia brasileña oigan esto eh antes de pactar con la justicia brasileña pacta con la empresa ladrona para evitar para evitar que se sepan cosas para evitar que salgan a la luz pública cosas oígase bien a que se ha prestado la Procuraduría General de la República hay grandes dificultades técnicas en estos países políticas y jurídicas que han impedido que todo salga a la luz hay delación premiada con la justicia brasileña acuerdo de la dignidad acuerdos de bancos suizos esos acuerdos con los bancos suizos determinan todo el movimiento bancario y toda la artimaña de esas cuentas y como lo hacían y hasta donde llegaban y están los nombres de los funcionarios de los empresarios y los políticos y los políticos dominicanos transparencia internacional y jota obtuvo datos exclusivos obtuvo declaraciones exclusivas ahí ustedes lo pueden ver ustedes la pueden pasar y poner y marcar país si le dan más adelante pueden ver país y ahí en país ustedes pueden marcar República Dominicana y pueden ver todos los testimonios que hay ahí y ustedes pueden interpretarlo y ser también ustedes los testigos de lo que está sucediendo antes de pasar ahí le pueden dar al país arriba donde dice país países ahí irse entonces a República Dominicana ahí a República gracias que tremendo control máster nos damos señores que apoyo tan maravilloso ahí ustedes pueden ver eso que sucede ahí manténgame eso que sucede ahí 118 solicitudes fueron hechas a la justicia brasileña 68 de ellas fueron hechas solamente por el país de Perú donde hay 4 presidentes detenidos y uno se mató y República Dominicana solamente ha hecho 3 3 y la 3 que ha hecho es simplemente para cumplir para cumplir protocolo no le ha interesado absolutamente en nada indagar profundizar evaluar y tomar todas esas declaraciones y todas esas investigaciones de Brasil para llegar hasta las últimas consecuencias eso es lo que es penoso asqueroso eso es lo que nosotros nos damos como procuraduría como justicia aquí en República Dominicana esas tres solicitudes no representan nada y otra cosa equipos conjuntos de investigación equipos conjuntos de investigación criminales equipos conjuntos de investigación de falsificaciones equipos conjuntos de investigaciones bancarias que lo tiene Brasil República Dominicana no ha solicitado ninguna intervención o colaboración con esos equipos criminales con esos equipos de fraude fiscales ninguna República Dominicana decidió pactar con la ladrona Odebrecht antes de la justicia de pactar con la justicia de brasileña eso fue exactamente eso es grave y que aquí le hayamos tomado la palabra y creernos que se estaba haciendo algo cuando se hizo aquel pacto porque se suponía que los pactos que se hicieron con la procuraduría o que la procuraduría hizo con la mafiosa compañía era porque estos se iban a colocar en una posición de entrega de información que se pudiera diseñar la judicialización en el país de ese caso porque para eso es que da el código procesal penal oportunidades que el implicado admita su participación una y el colabore dos en la investigación para arrojar luz y poder proceder en justicia con esa información lo que hicieron fue todo lo contrario hicieron el pacto se le acogió el pacto pero pactaron con ellos para que no se persiguiera ninguno exactamente para que no se persiguiera nadie ni que ellos tampoco delataran los nombres ese acto que es administrativo en principio y luego judicializado porque un juez lo admite el país el país se hace cómplice indirectamente en permitirle hacerle que ellos se crean que es verdad que han hecho lo correcto y en base a esas informaciones señores sale procurador desmintiendo eso entonces que sucede las operaciones ilícitas que pueden seguir pasando las operaciones ilícitas que se iniciaron en República Dominicana en el 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía que incluye la hidroeléctrica Palomino en el gobierno de Leonel Fernández que incluyen todas las obras que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina que incluye la gran obra de Punta Catalina Ángel Rondón recibía un 3% del costo de la obra y con ese 3% él hacía su trabajo de soborno para que cuando llegara al Congreso simplemente ni siquiera se leían el mismo presidente de la Cámara de Senado que ahora es actual Cámara de Senado también ese señor simplemente pasaban esas cosas sin leer sin leer sin leer todos los contratos de Odebrecht imagínense ganó 17 contratos uno atrás de otro del 2012 para acá ¿cuántas obras realizó Odebrecht? aparte de Punta Catalina el 65% el 75% eso es increíble es decir casi todas fueron el gobierno de Danilo es decir la mayoría de ellas Cristina Lizardo y Párez Pérez tienen el 97% de la obra la foto de Danilo Medina cuando llegaba al parqueo de Odebrecht en Brasil siendo candidato en el 2011 2012 quien va detrás de él es Joao Santana que luego se instaló aquí y todavía sigue siendo asesor pero déjame seguirte este expediente menciona la cuenta que tenía la compañía en el Banco Popular las transferencias de operaciones estructuradas que era el organismo que participaba como ejecutor de todo lo que es soborno y sobrevaluaciones y que se instaló en República Dominicana en el 2014 porque la justicia brasileña estaba persiguiendo a este departamento y a la compañía Odebrecht por el caso de la Bajato y ahí están los testimonios pueden seguir pueden seguir ahí están los testimonios y cuáles obras fueron las sobrevaluadas cuáles obras fueron las de los sobornos principales que están aquí Agueducto Hermanas Mirabal y Samaná un Agueducto cargado de corrupción Punta Catalina un 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 físico expediente puede continuar puede continuar producción expediente de esta trama de corrupción es ahí está la cobertura completa dan a República Dominicana ahí puede marcar República Dominicana inmediatamente van a empezar ahí todos los testimonios están ahí ahí están los resumen de los hechos y también los testimonios pueden ver los testimonios y ahí ustedes pueden interpretarlo y no decir que la traducción a portugués a español no sirve o que no fue eso que fue aquello que hizo pueden continuar producción hay una hay una llamada vamos a tomarla bueno parece que se fue vamos puede continuar que vuelva a hacerlo que lo vuelva a hacer otra vez entonces ahí Julio ahí se presenta todos los referentes de la República Dominicana todo está ahí con los testimonios y ahí están comparativamente con lo que hemos hecho es totalmente distinto la realidad totalmente distinto de la realidad ahí están toda la información sobre la transparencia el lugar y las operaciones y como la hacía en República Dominicana y menciona nombre de los responsables los nombres lo menciona y no están en el expediente de Odebrecht todo lo que tienen que estar República Dominicana es el único país donde Odebrecht habría operado de forma ilícita y no firmó compromiso con el Ministerio Público brasileño eso es lo grave que nosotros nos quedamos puede continuar a ver donde llegan los testimonios ahí están los testimonios de los principales testigos que eran funcionarios ahí están los videos ahí están los videos uno por uno los principales testigos ahí está Vasconcelo ahí está también este Silva Filbo Albert Silva Silbo ahí está el presidente ahí está también Marcelo Odebrecht todos los testimonios que mencionan a República Dominicana están ahí lo pueden conseguir lo pueden ver lo pueden escuchar pueden estudiarlo es verdad que es necesario durar hasta semana viendo esto porque hay muchos documentos pero vale la pena que nos informemos lo que están haciendo con este caso Odebrecht es simplemente de mal gusto es una falsa es una fachada es una irresponsabilidad a la justicia y con todo lo que se robaron ahí que las sobrevaluaciones pasaron los mil millones de dólares y todo lo que pasó en Punta Catalina y sigue pasando con eso se resuelven los primeros los principales problemas sociales de este país no hubiesen no existiesen comunidades como Juana Vicenta sin luz sin agua no existiesen comunidades sin agua como en Matalarga aslor y también ahí en Guiza con eso se resuelven los problemas sociales con ese recurso se le pone el politécnico a todos los barrios se le enseña a nuestros jóvenes oficios se educa a la población se pone a la población en los niveles competitivos de este siglo 2021 y por la corrupción por el robo por el hurto por la impunidad es que nosotros estamos así con un país inclinado con un país totalmente sin esperanza miren ahora una yola 24 dominicanos 10 desaparecidos dicen que a una mujer embarazada le dio un infarto murió y la tiraron al mar yéndose a Puerto Rico todavía en estos momentos en las condiciones que está Puerto Rico porque aquí no hay esperanza hasta dónde vamos a llegar como sociedad hasta dónde vamos a llegar como país con estos gobernantes tan irresponsables y con este caso tan bochornoso y lo siguen tapando